Como veinte La verga no wey somos como cuarenta wey Que mamon se queda un golpe ese wey Jajaja Ahi wey 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 detras detras Grande Y el Skrillex si esta haciendo El Skrillex siempre esta valiendo verga hasta la quinta verga wey siempre wey no hay dia que no wey Me van a trozar aqui Skrillex a mi wey Que te maten a ver Mira ve el culero bueno bueno ¿Donde estas? ¿Donde estas? Aqui en el segundo piso A ver si llegas creo que no hay nadie en el segundo piso no escucho pasos aqui conmigo No Ahi viene ahi viene ahi viene Espantalo espantalo Ríeme ríeme Pero reviveme cabron Ahi vas Aqui estamos aqui estamos Bienvenidos Ssss atravesar Parent Importante Sabio around Bin ¡Hola!